Con un acto cívico encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, el alcalde Santos González Yescas participó en el izamiento de la bandera en honor a los héroes que iniciaron este movimiento patrio. Posteriormente, la coordinadora del Museo Regional, Alma Guadalupe Talamantes Corrales, compartió a los presentes una breve semblanza del inicio del movimiento independista, así como reconoció el trabajo diario de cada elemento militar, quienes siempre se encuentran al servicio de la patria. La mezcla de colores en los atuendos que portaban, los olores que emanaban de los ricos platillos, música, luces, risas, espectáculo pirotécnico y las grandes voces que surgieron al momento de las arengas del presidente municipal hicieron que todos al unisono gritaran, vivas de júbilo y alegría. Al terminar esta breve narrativa histórica, se llevó a cabo el breve recorrido del desfile militar, donde centenares de familias en el Parque Bonito Juárez, ubicado en la Avenida Juárez y Calle Cuarta, observaba pasar a los elementos participantes. En este desfile marcharon el 22 Regimiento de Caballería Motorizada, la Guardia Nacional, el Pentatlón Deportivo Militar, Seguridad Pública Estatal y Municipal y siete corporaciones de rescate. Midori Becerra, Meganoticias. ¿Suscríbete al canal? Gracias.